Durante la semana, los actores culturales de la región se dieron cita en el municipio de Sonzón para dar sus aportes al Plan Departamental de Cultura, que se encuentra en etapa de actualización. Argelia, Abejorral, Nariño, La Unión y Sonzón realizaron un encuentro con presencia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el cual se expresaron los sueños que se tienen y se esperan queden plasmados en la Guía Cultural de Antioquia para los próximos años. Invitar a las personas a que se apropien del proceso, independiente de lo que pase con el gobierno de turno, con la institucionalidad, con todos los responsables de que finalmente lo que quede plasmado en los planes de cultura se cumpla, depende de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación siempre ha sido esa, a plantear sueños, sueños que no por serlo deben ser difíciles de cumplir, son sueños con los pies en la tierra y con las capacidades y la diversidad que representan también los distintos territorios del Departamento de Antioquia. Entonces, es pensar en las múltiples posibilidades que tiene cada territorio, en esos diferenciales, en esas cosas que nos hacen diferentes, ponerlos en conversación con otros, crear redes de colaboración y así ampliar el alcance de la cultura como un dinamizador y un generador de desarrollo. Desde Sonzón específicamente tenemos mucho que aportarle a nuestro plan, también estuvimos en el Magdalena Medio Sonzoneño y sabemos la gran diversidad cultural que poseemos y todo lo que podemos mejorar en estos planes y todo lo que le podemos aportar a los demás municipios como ejemplo de todas esas artes y de todo ese apoyo desde la parte, digamos, pública y privada de cada municipio de cómo podemos hacer crecer y apoyar a nuestros niños, jóvenes y adultos que tienen algún talento. Para los diferentes actores culturales públicos y privados de la región, es fundamental que desde la gobernación se escuchen y se plasmen sus visiones de la cultura. Especialmente, por ejemplo, el sueño primordial de nosotros es incluir la juventud en todos estos procesos culturales porque tenemos una disidencia muy enorme de los jóvenes, que está pasando con la participación de ellos y estamos buscando como las garantías de esos espacios culturales para que la participación juvenil sea más masiva en el municipio. Un museo de memoria histórica que queremos lograr a través de la cultura y con este plan, lograr como llevarlo a cabo y que sea una realidad en nuestro municipio. Es fundamental que desde a nivel departamental se puedan generar todas aquellas visibilizaciones de cada uno de los territorios que permitan identificar las necesidades y los intereses que desde cada uno de ellos surgen, puesto que los territorios cada uno tiene sus particularidades y sus características, cada una de las poblaciones exige un mayor nivel en la prestación del servicio de formación cultural y artístico. Pues en nuestro municipio contamos primero con una declaratoria de bien de interés cultural, una declaratoria del año 2002, entonces es muy importante que eso sea tenido en cuenta. Estos municipios que realmente están en las periferias del departamento suelen ser olvidados por la lejanía física, se ha convertido también en una lejanía en cuanto a participación y el hecho de que el Instituto de Cultura, la formulación del plan departamental y todo esto esté yéndose a una persona y apostándole a la cultura desde lo más pequeño, desde el municipio más pequeño hasta la ciudad y que le apuesten a todas esas manifestaciones culturales es importante porque los contextos, la forma en que la cultura se vive en los municipios es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que el plan departamental de cultura tiene que ser un plan amplio que cobije los diferentes aspectos que contemplan el quehacer cultural. Tenemos que hablar desde una infraestructura cultural, la parte de formación, la parte de circulación, el tener contemplado cada uno de esos planes por diferentes áreas que todos tienen, sus necesidades, sus proyectos, sus dimensiones, sus proyecciones particulares. Entonces yo creo que debe quedar contemplado y consolidado cada uno de esos aspectos, la parte de formación, la parte de infraestructura, la parte de gestión, la parte de patrimonio, aunque el patrimonio hoy tiene un plan departamental ya vigente, pero que nos contemple toda esa parte de formación, de circulación, de infraestructura, de gestión, que nos lleven a contemplar y a proyectar la cultura al 2035.